Sí, arrancan el viernes, este viernes venidero, a partir de las 21 horas. Y bueno, arrancamos con la fiesta el primer viernes de enero y todos los viernes de febrero. Ustedes siempre desde los Joelitos han trabajado para brindar uno de los mejores espectáculos, ¿no? Sí, no sé si nosotros. Yo creo que sería soberbio de mi parte decir que somos los únicos. Creo que todos hacen lo posible por presentar el mejor espectáculo desde cada murga, cada conjunto carnavalesco. Es increíble cómo ha ido mejorando la calidad a partir de hace unos años a esta fecha. Y yo creo que este año va a ser increíble la puesta en escena de todas las comparsas y todos los conjuntos carnavalescos que participan. Me decías que comienza en el 26 y después son todos los fines de semana, todos los viernes de febrero. Sí, todos los viernes de febrero. Último viernes de enero, que es el que viene, y todos los viernes de febrero. A partir de las 21 horas, no me acuerdo qué sé. Avenida Parque, en la parte de atrás del Corzobro, ahí arranca y ese va a ser el circuito. ¿El viernes hubo una murgueada? Este viernes pasado. Sí, todos los años se está, desde Cultura, imponiendo una especie de promoción donde acudimos todos los murgueros, toda la gente de los conjuntos carnavalescos a la costanera, arrancando desde los obeliscos hasta la Plaza Colón, se hace una gran murgueada. Este viernes pasado se hizo, la verdad que ha estado muy bueno. La cantidad de gente fue increíble. Y bueno, creo que va pegando, va aprendiendo a todo eso. Y Dios quiera, sea una fecha que se haga todos los años para promocionar los cursos matecitos este año 2018. ¿Tienen ustedes, ya saben, el valor de la entrada que van a tener poder acceder al predio donde se realizan los cursos populares? Sí, la entrada es mayor es 40 pesos y menor es 10 pesos. Esos son los precios de las entradas. ¿Cuántas murgas va a haber? ¿Cuántos conjuntos carnavalescos? Ustedes tienen más o menos idea. Ustedes que participan, ¿no? Sí, tengo entendido de que son 9 murgas y 6 conjuntos carnavalescos. Se ve que se va apostando año a año que esto crezca porque hace años que viene creciendo ininterrumpidamente. Sí, 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 sí. Va mejorando muchísimo el espectáculo y la afluencia de gente, de personas. El año pasado se cerró con un número muy importante, vos sabés, de gente los cursos. Este año está un poco más complicada. La situación del país es diferente. Evidentemente no escapa eso a los presupuestos que tenemos nosotros como murgas o conjuntos carnavalescos. Y bueno, espero no influya dentro de la puesta en escena del espectáculo en los cursos. Las murgas hacen mucho trabajo social durante todo el año, la mayoría. ¿Reciben algún tipo de aporte por parte del Estado para poder, digamos, poder comenzar a trabajar los trajes y lo que precisan? Sí, se recibe desde el municipio, por intermedio de Cultura, un subsidio en el cual creo que la mayoría pone en el eje, se trabaja con esa plata. Tenemos que reconocer que Cultura no solamente este año ha sido el intermediario del municipio en ayudar a todos los murgas, en ayudar a la fiesta popular, en ayudar a las fiestas populares, porque no es la única. En sí, la de los cursos barriales es ayudada por el municipio y ha mejorado muchísimo, porque no solamente ha sido el subsidio, sino que han puesto todas las herramientas que han estado al alcance de la mano del municipio y de Cultura a disposición nuestra. Y eso es muy bueno. Gracias.